¡Aplausos! El camino con un libro bajo el brazo, parecía un hombre joven siendo tan mayor mi amigo. Miraba de reojo hacia lo lejos, en la boca un cigarrillo murmurando algo entre dientes, se reía del destino. Decía que la vida era de broma, saludando a las señoras agitaba su sombrero, sonriendo como un niño. Leía poesía y recitaba algunos versos de memoria, me contaba alguna historia de sus tiempos de chiquillo. El viejo era un poeta de otra guerra y era el hombre más persona que jamás he conocido. El viejo aquel romántico sin tierra te invitaba a su ginebra con poemas incluidos. Adiós amigo mío tan joven, adiós mi viejo amigo tan querido. Tu palabra seguirá siempre presente, tu palabra me acompaña en el camino. Adiós amigo mío tan joven, adiós mi viejo amigo tan querido. Descansa en paz que ya escribí tu nombre, junto a aquellos de los que jamás me olvido. Sentado en la orilla del camino, con un libro bajo el brazo, parecía un hombre joven, siendo tan mayor mi amigo. Leía poesía y recitaba algunos versos de memoria, me contaba alguna historia de sus tiempos de chiquillo. Adiós amigo mío tan joven, adiós mi viejo amigo tan querido. Tu palabra seguirá siempre presente, tu palabra me acompaña en el camino. Adiós amigo mío tan joven, adiós mi viejo amigo tan querido. Descansa en paz que ya escribí tu nombre, junto a aquellos de los que jamás me olvido. Adiós, mi viejo amigo tan querido. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Dejaré llorando el jardín, y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. El día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor.